Una hoja de vida bien detallada, una trayectoria intachable y capacidad para dirigir al municipio o el gobierno regional son los requisitos que deben cumplir los candidatos, pero la mayoría carece de esos valores. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo lo voy a decir ahorita, a lo que usted me habla de los candidatos, lamentablemente usted está formulando cualquier cantidad de personajes que tienen pues usted un pasado, no todos, pero tienen a un pasado pues, digamos, un poco oscuro. Y ahorita yo me entero pues hasta en Arequipa, mis estimados, hay gente que en sí, oye, usted no sé con qué cara, con qué imagen van, oye, usted para postular. Lamentablemente usted, lamentablemente pues la población tiene que tener ahora un poquito más de cuidado. Bueno, mire usted, para empezar, su hoja de vida intachable, segundo, oye usted, antecedentes penales, policiales, judiciales, y tercero, mis estimados, el llegar a la población. Candidatos a gobiernos regionales, tres requisitos fundamentales. Igualito a usted, antecedentes penales, policiales, este, y sobre todo a usted, tener a una hoja de vida desde su niñez, cómo está constituida la familia, para poder ver pues usted que esa persona es asequible. Ni los candidatos municipales, ni los regionales, satisfacen las expectativas de la sociedad, según este agudo crítico, por lo que pidió a los electores a pensar muy bien a quién darle su voto. Eh, mire usted, ayer voy a decir lo siguiente, no es que no valga, y para mí, simplemente la población es la que debe ver usted, si es una persona que merece estar pues sentada en el señor municipal, o en el gobierno regional, pero lamentablemente pues, oye usted, si yo opino algo así, a rajatabla, estos van a pensar pues de que yo soy de quien le digo un poco molesto, no. Genra Linares hizo una grave denuncia, que el movimiento por el que pensó postular a la alcaldía de Puno, le pidió una fuerte suma de dinero como condición para aceptarlo, por lo que este declinó participar en estas elecciones. Yo fui al mismo de usted a hablar con el partido, en el que yo les dije, y me pidieron una exorbitante suma de dinero en dólares. ¿Cuánto le pidieron? No, ahí nomás lo dejamos, pero yo digo, oye usted, eso no es peor, yo no voy a postular y si llegara al señor municipal, tendría que ir a rescatar lo que ha invertido, y eso no es peor usted. ¿Por qué? Porque yo pensé de que uno iba, ¿cómo se llama?, a actuar, a estar, ¿cómo se llama?, a hacer valer los derechos del ciudadano, en forma pues transparente, y no oigo usted comprando, ni pagando, así no es usted. Lamentablemente la política, ya sea entre partidos nacionales y regionales, todo es cobrante. Todo es parar, y eso no puede ser posible. Corre.